Hola, 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 ¿qué tal? Cardio amigos de YouTube, para hoy, para hoy señores, rutina de tonificación de todo el cuerpo, reafirmar todo nuestro cuerpito, brazos, piernas, glúteos, abdominales, pantorrillas, todo. Vamos a hacer de todo hoy, en tonificación de todo el cuerpo, así que prepárate. Primer ejercicio, sin anestesia, vamos, vamos que sí podemos. Arriba, mira, mancuerna, potes de agua, lo que tú quieras, lo que tú quieras necesitas. A ver, al frente, te pones aquí y voy para arriba, 30 segundos, 30 segundos de trabajo. Vamos, estamos sentadillas, trabajamos piernas y con este trabajamos brazos, trabajamos hombros. Hombros, hombritos y un poquito de tríceps, ahí lo tenemos. Pac, pac, ok, perfecto, dale para arriba, síguelo. Ahí, me gusta ahí, hombros, hombritos y piernita, baja bastante, última. Buenísima, buenísima. Hombros y piernas, ahora, vamos a seguir con piernas, ok, y le vamos a meter un poquito de bíceps. Con el ojo, primero una pierna y después la otra, ok, fíjate bien. Posición y 30, ahí, eso es, eso, firme, buena ejecución de longe, buena ejecución de brazo, manténlo ahí, tac, tac, eso es, tac, tac, manada. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta hacer ejercicio contigo, me gusta, dale, tac, apriétalo, ok. Bien, bien, muéveme las piernas, muéveme las piernas y los bracitos, nos vamos para el otro lado, sí, nos vamos para el otro, respira, respira porque sí puedes. Para abajo, 30, vamos, eso es, tac, ahí lo tienes, más nada, ok, vamos, aprieta abajo, aprieta abajo, tac, sigue trabajando, bíceps y longe, ahí lo tienes, y piernas, pero bíceps y piernas, dale, no me rindo, tú tampoco, no te rindes, yo tampoco, vamos, la última, perfecto, dejamos a un costado nuestras mancuerdas, potes de agua, lo que sea, y nos vamos para el próximo, 30 segundos de burpee y voy abajo, mira, flexión y arriba, voy abajo, flexión y arriba, vamos, eso es, eso es, vamos, ahora, brazo, 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 otra vez, mira los tríceps, te agachas un poquito y para arriba, sigue, muy bien, ahí, tac, 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 vamos, 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 muy bien, pala derechita, eso es, vamos que sí podemos, fuerte, dale, 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 aprieta esos tríceps, tac, ahí está, me gusta, flexiona esa piernita, bien, buena, teniste conmigo, sentadilla, y patadita al frente, vamos, y, tac, ahí, y, tac, vamos, abdominales de pie y piernas, ahí lo tienes, muy bien, tac, eso es, rota, rota cuando tocas, rota cuando toco, eso es, sigue, dale, y, tac, perfecto, tac, rota, perfecto, ahora, respira, recupera, mueve la pierna, ok, nos vamos a ir de lado a lado, vamos a hacer squat lateral, con criss cross, con abdominales de pie, prepárate, una sola pierna primero, y, tac, vamos, tac, arriba, vamos que sí puede, esa me gusta, muy bien, dale, esfuérzate, déjalo todo, se trata de vaciarte, para logrando hay que vaciarnos, entregar todo lo que tenemos dentro, vamos, tac, otra más, última, perfecto, perfecto, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, ahora cambiamos de lado, si, prepárate pues, prepárate que cambiamos, dale, bien arriba, y, tac, tac, vamos, 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 eso es, más nada, apriétalo, síguelo, muy bien, bien, fuerte, hasta abajo, cruzado fuerte, tac, ahí, cruzado, tac, vamos, y, tac, perfecto, mira cómo estamos, a mil estamos, seguimos con los brazos, bracito, bise y hombro, de los aves, de frente, mira, tac, tac, eso es, mira lo de lado, vamos, 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 que lo tienes, vamos, arriba, eso es, vamos, 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 aprieta, tac, tac, eso es, uno, dos, muy buena, uno, dos, lo tienes, uno, dos, una más, uno, dos, perfecto, y ahora, ahí donde estás, atrás, tac, copa, copa, copita, copa, copa, bien, vamos, 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 que lo tienes, es el fin de la primera pasada, no, nos queda pantorrilla, para terminar, tac, mirando de lado, de ladito, muy bien, baja bastante, todo lo que es el otro, el codo, perdón, aprieta, ahí lo tienes, bien arriba, ejecuta bien, codos pegaditos de la cabeza, y, tac, perfecto, ahora, abrazo, abrazo mi mancuenda, y voy con pantorrilla, miralo, 30 segundos, ahí lo tienes, bien, eso es, eso es, hasta arriba, apriétalo, sigue, 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 aprieta esa pantorrilla, apriétalas, navegues si puedes, muy bien, sigo adelante, sigo, ok, apriétalo, perfecto, respira, recupera, ok, un poquito, nos vamos, nos vamos al primer ejercicio nuevamente, ok, vamos, pues si lo puedes lograr, respira, bien, bien, primer ejercicio, cual era, sentadillas, y aquí, y hombros, vamos, buena postura, 30 segundos, vamos, y, tac, dale, para arriba, miralo al lado, eso es, ahí lo tienes, hasta arriba, vamos, aprieto, tú puedes, hasta abajo, eso es, vamos, 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 que lo logramos, vamos, última, bien, maravillosa, espectacular, fenomenal, ahora le tocó al bíceps, vamos, vamos, que si podemos, arriba, prepárate, respira, respira, ok, ahí, me gusta, ahí, al frente, bracito, a los costados, bíceps, tac, vamos, 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 ahí está, muy bien, hasta abajo, vamos, muchachos, vamos, vamos, que si podemos, cuando bajo, aprieto, trabajo brazos, tac, ahí, complemento, me gusta, dale, más nada, muy bien, una más, perfecto, respira, mueve, mueve la pierna, ahí, 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 muy bien, activo, como actitud, actitud de acero, increíble, entablo, esa actitud, vamos, arriba, vamos a cambiar de pierna, 10, 10, 30, tac, tac, ahí lo tienes, tac, perfecto, baja bastante, baja bastante, baja, eso es, perfecto, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, me gusta, déjalo todo, muy bien, fuerte, te queda poquito, última, bien, ahora nos dejamos a un lado, estamos sudando, como locos, ya, nos vamos con el burpee, te lo sabes, si, vamos, ahí lo tienes, flexión, tac, tac, para arriba, vamos, abajo, flexión, muy bien, abajo, flexión, sigue, sigue, tac, tac, para arriba, vamos, perfecto, que trabaje todo tu cuerpo, en un movimiento, te queda una, y, bien, me gusta, perfecto, brazo, 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 tac, para atrás, muy bien, síguelo, ahí, 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 muy buena, sigue, 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 pataditas, eso es, que se mueva solo la parte de abajo del brazo, del codo para abajo, lo demás está estático, eso, vamos, saca pecho, bien, última, bien, perfecto, ahora, respira profundo, deja tus mancuernas a un lado, sentadillas y abdominales, te lo sabes, de frente conmigo, de frente conmigo, y, cruza, vamos, cruza fuerte, eso es, muy bien, bajo, cruza, bajo, cruza, vamos, ahí, vamos, que lo tenemos, vamos, tac, y, última, bien, me gusta, perfecto, maravilloso, fenomenal, ahora, ¿qué vas a hacer? fácil, squat lateral, con grip, cruz, ya lo hiciste, vamos, ahí está, y, tac, eso es, fuerte, rota al completo, eso es, vamos, llega hasta abajo, y roto arriba, muy bien, perfecto, tac, otra más, deja todo, bien, 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 vamos, 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 tac, última, eso, aquí estamos, de pie, seguimos de pie, no se ha rendido nadie, no se ha chicopalado nadie, vamos al otro lado, para allá, conmigo, cruzadito, vamos, cruza fuerte, cruza fuerte, eso, dale, 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 ahí, 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 muy bien, déjalo todo, bien, me gusta, y arriba, toca abajo, últimas dos, y, buenísima, 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 ahora, bici triste, conmigo, perdón, bici y hombro, conmigo, mira, mancornita, respiro, para arriba, tac, tac, vamos, tac, tac, eso es, eso es, dale, síguelo, me gusta, vamos a ver, vamos a ver, apretalo, hasta arriba, arriba, eso es, hasta arriba, vamos, las últimas dos, una más, tac, tac, y ahora me quedo arriba, y voy para atrás, míralo, tac, me gusta, ahí, bien, arriba, bien, eso es, para trabajar tríceps, míralos ahí, pegadito a la cabeza, a los codos, vamos, esfuérzate, yo sé que arde, pero podemos, claro que podemos, vamos, ahí está, tac, sigo, apretado, uno, última dos, bien, abajo, ah, no, última, pantorrilla, verdad, abrazo, misma fuerza, me giro, y voy con 30, vale, arriba, pantorrilla, fuerte, muy bien, síguelo, eso es, eso es, vamos, 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 que lo logramos, vamos, eso, ahí, manténlo, apretalo, eso es, te queda poco, última, bien, bien, maravilloso, espectacular, ponemos aquí, respiramos un poquito, nos sacamos el suor, ya, hemos completado, dos vueltas, dos vueltas maravillosas, de ejercicio, vamos bien, vamos a ir, por una tercera vuelta, ok, prepárate, que vamos a ir por una tercera vuelta, de esas buenas, de esas intensas, con todos los ejercicios que ya hiciste, así que repite conmigo, y vamos, primer ejercicio, te lo sabes, con sentadilla, respira, respira, más, enfócate, que vamos por la tercera, y, 30 más, vamos, síguelo, no, teme a chico, vale, todo para arriba, muy bien, y hace un calor, de 35 grados, total, o un homenaje, de 75%, una locura, pero no nos rendimos, pero seguimos, sudamos, sí, pero seguimos, dale, fuerte, déjalo todo, última, así son los sueños, los sueños se consiguen, entregando lo que nunca hemos entregado, para lograr lo que nunca hemos logrado, a ver, a ver, hasta abajo, síguelo, muy bien, ahí baja, baja, sigue, a ver, a ver, muy bien, baja bastante, que son 30, esa me gusta, baja, 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 baja bastante, tac, tac, puede ir, perfecto, última, bien, bien, ya solo te queda una pierna, vamos, 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 que sí podemos, muevelo un poquito, respira, bien, vamos a la otra, prepárate, una sola ahí, bien, vamos, 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 apretado, fuerte, decidido, ahí lo tienes, dale un poquito más, respira, respira, los bracitos, y las piernas, vamos, los bracitos, y las piernas, derechito, eso es, vamos, últimas dos, dale trabajo, perfecto, apoyamos nuestras mancuerdas, reales o improvisadas, pero las apoyamos, y ahora, se viene, con una sudadera increíble, burpi, prepárate, me fui, flexión, arriba, flexión, arriba, vamos, flexión, arriba, ahí lo tienes, muy bien, arriba, perfecto, hasta arriba, perfecto, hasta arriba, nos vamos con patadita, de tríceps, vamos, a ver, a ver cómo estamos, vamos, agachadito, espalita derecha, pecho afuera, para arriba, muy bien, a ver, a ver, Chiro, me gusta, me gusta cuando te fajas, porque yo también me fajo, vamos, ahí, en compañía, uno se faja mejor, se fuerza mejor, dale, aprieta, muy bien, arriba, perfecto, lo volvemos a dejar, y ahora, sentadilla, con patada cruzada, vamos, respira, bien, me pongo al frente, y me pongo al frente, y me pongo, dale, pase de ojo, cruzado, muy bien, cruza todo lo que de, todo lo que puedas cruzar, cruzado, bien, sigo, bajo, cruzado, bajo, cruzado, bien, me gusta, buen ritmo, eso es, y, una más, de diez, maravilloso, perfecto, ahora, nos toca, guarde atrás, para allá y para allá, primero para allá, dale conmigo, y, eso, 30 segundos, esfuerzate, me hago todo, bien, vamos, 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 dale, dale, arriba, 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 bien, me gusta, baja bastante, y elevo, bajo, y elevo, bien, vamos a ver, vamos, vamos, ahí, dale, y, perfecto, vamos a la otra, estamos decididos, a lograrlo, si, vamos, y, dale, cruza, completo, cruza completo, bien, ahí está, ahí está, vamos, perfecto, bien, arriba, vamos, vamos, a ver, vamos, que si podemos, vamos, entrega todo, yo sé que arde, pero no te puedes rendir ahora, hay que seguir, última, y, bien, vamos, bracito, ahora, bracito, respira, vamos, otra, más fuerte, va, prepara, y las tienes, vamos a hacer brazo, bracito, bíceps y hombro, derechitos, y, tac, tac, para arriba, bien, vamos, 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 que lo logramos, vamos, 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 que lo tenemos, vamos, eso es, me gusta, arriba, dejándolo todo, bien, seguimos, perfecto, tac, tac, ahí lo tienes, tac, tac, para nada, perfecto, perfecto, otra más, bien, ahora vamos a ir con tríceps, de ladito, si, mira, lo puedes trencar, vamos, pecho hacia afuera, codos pegados de la cabeza, subo y bajo, ahí, bien, vamos, 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 me gusta, se viene pantorrilla, se viene, vamos, fuerte, déjalo todo, eso es, eso es, te queda poquito, poquito, baja, bien, 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 ahora abrazo, abrazo mis mancuernas y me voy para arriba, pantorrilla, si, vamos a hacer un mix de pantorrilla, vamos a hacer un minuto, vamos a trabajar un poquito más intenso la pantorrilla, mira lo que vamos a hacer, 30 segundos de una forma y 30 segundos de la otra, mira lo bien, ahí, lo haces así, otro medio tiempo, dale, arriba, 30 primeros segundos, así, vamos, bien arriba, fuerte, eso es, aprieta esa marcarilla, eso, vamos, 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 dale, apriétalo, muy bien, sigue, me gusta, me gusta, me gusta, y ahora, perfecto, 30 segundos más, mira lo ahora, abrimos un poquito, separamos, bien, tu cara arriba, vale, 30 segundos más, eso es, le hacemos complemento a esa pantorrilla, aprieta esa pantorrilla, hasta arriba, que buena, 30 segundos de trabajo buenos, fuerte, impulsate, todo lo que puedas, impulsado, bien, sigo, a ver, a ver, eso es, perfecto, perfecto, correcto, señores y señoras, ahora, que vamos a hacer ahora, vamos a sacar nuestra colchoneta, para hacer planchas y glúteos, así que, te doy 30 segundos para que te hidrates, saques tu colchoneta, hasta que seque el sudor y se vienen los abdominales. Ok, señores, ahora vamos con las planchas, de una vez, sin anestesia, vamos por ahí, con todo, vamos frontal, ok, lateral y lateral, 30 segundos cada una, hay que ponerle 3 pasaditas, si, vamos a ponerle, pues, vamos, vamos que ustedes pueden, ahí estoy, ahí estoy, frontal, va 30 segundos, aprieto, glúteos, apretamos, hacia adentro, peli adentro, eso es, ahí estoy, vámonos, lo tienes ahí, 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 apretado, 30, pam, 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 pam aquí apretado glúteos hacia adelante y fuerza aquí fuerza fuerza mucha fuerza mental para seguir cuando la cosa se ponga difícil seguir vamos apriétalo eso es bien abajo muy bien me cambio de lado se vienen treinta más igual la postura igual brazos para arriba y me fui apretó aquí y aquí 30 muy bien eso es siempre busquen que estén derechitos derechito súbeme la cadera no la bajen sino súbela eso elévala apretó glúteos adelante perfecto primera pasada ok nos vamos a ir con la segunda de una vez de plancha si nos vamos frontal 30 más respira otra más estamos 30 vamos con 30 más 30 más arriba concéntrate vamos vamos que lo logramos hemos hecho hoy glúteos abdominales brazos piernas hemos hecho de todo y ahora vamos a terminar con glúteos vamos después estos ejercicios en el glúteo va aprieta lo tienes lo tienes lo tienes lo tienes síguelo perfecto descansa descansa y recupera nos quedan dos más de plancha muy bien muy bien mueve los bracitos ahí que se ponen duros arden mucho mueve los bracitos vamos vamos que podemos vamos arriba postura que las aves y va para arriba eso es déjalo todo durante 30 apretado muy bien no me rindo tú tampoco no te rindes yo tampoco vamos 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 eso es eso es yo sé qué hago yo sé qué hago yo sé qué hago yo soporta un poquito más vamos abajo cambio de lado eso es vamos vamos arriba prepárate bracito bien apoyado y vas para arriba muy bien estamos sudando pero como lo que ejercicio en alta demanda también lo cercano de un ejercicio y otro aumenta la intensidad y un poco el calor que aquí está muy muy fuerte le agrega ese extra de sudoración aprieta de aquí a poco aquí vamos bien vamos buenísima respira y recupera estamos bien de tiempo estamos bien primera parte 25 minutos tiramos y ahora vamos por seis minutos buenísimos respira nos vamos con plancha frontal si dale pues dale pues dale que podemos pues vamos vamos a rematar ese abdomen remátalo aplana ese abdomen aplana su barriguita vamos eso es arriba 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 los corazones vamos me gusta esa 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 muy bien apretadita perfecto perfecto correcto maravilloso fenomenal señores ahora que vamos a hacer pataditas 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 vamos que vamos con pataditas pataditas en glúteos ok prepárate voy a ir aquí abajo 30 segundos por piernas y para arriba tac 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 ahí está sigue prepara muy bien eso es hasta arriba todo lo que veis vamos 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 aprieta ese glúteo eso es que queda poco y bien ahora cambias de pierna si conmigo hasta arriba sigue muy bien ahí bajo completo subo completo bajo completo subo completo vamos manténlo manténlo perfecto síguelo muy bien hasta arriba eso es la última bien ahora nos damos vuelta nos damos vuelta mira lo que voy a hacer ahí conmigo puente puentecito tac son 30 aprieto arriba hip thrust le llaman a esta máquina aprieta aprieta glúteos buen ejercicio para los dos quédate arriba siempre un poquito tac eso es tac ahí lo tienes quédate siempre un poquito muy bien síguelo dame dos más muy bien muy bien ahora nos damos vuelta y volvemos otra vez a glúteos pierna por pierna esfuerzo por esfuerzo vamos arriba muy bien bien hasta arriba hasta arriba tac tac me encanta me encanta porque hoy vamos a salir de aquí habiendo trabajado todo el cuerpo absolutamente todo el cuerpo dale sigo muy bien última perfecto perfecto maravilloso y correcto respira te vas para la otra pierna así vamos a la otra eso es dale ahí 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 aprieto 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 dale que si podemos con esta nos vamos a puente y sería la segunda sigue muy bien y arriba dale eso es te queda poquito vamos un cuatro tres dos bien perfecto nos damos vuelta puente y después de puente las dos de plancha lateral que no las podemos dar ahí sin sentido vamos hay que terminar lo que comenzamos tenemos que terminarlo dale plancha dale puente aprieto fuerte eso es aprieto arriba vámonos vamos vamos señores vamos eso es eso es ya está arriba todo lo que puedes me gusta, me gusta, me gusta, me gusta síguelo a ver una más bien perfecto como ya saben nos vamos a planchar plancha lateral una y otra sí vamos 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 que lo podemos lograr las piernas en su posición y para arriba perfecto ahí vamos vamos señores vamos se ve apretado el último apretado el abdomen todo apretado vamos aquí estás perfecto empezó la temblada perfecto cambia nos cambiamos de lado de tiempo estamos bien vamos bien siempre bien aquí como hemos dicho para arriba 30 eso es vamos vamos concéntrate foco, foco, foco foco que sí puedes claro que puedes lograrlo vamos eso es céntrate un poquito céntrate eso vamos supera el dolor puedes hacerlo puedes superarlo sí con esta vamos abajo buenísima nos quedan los últimos dos de glúteos vamos a comenzar con la patada de este lado prepárate nos quedan dos y estamos listos dos y ya vamos dos y ya dos y listo apretado bien arriba dale que son 30 30 30 y estamos listos eso a ver a ver a ver a ver al cine apretado dale que te queda poco un poco más síguelo eso y última perfecto cambio de pierna 30 30 más dale sin anestesia vamos 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 sin anestesia vamos eso es respíralo 30 segunditos y terminamos 30 y terminamos eso es sigue apretó continúo lo dejo todo lo dejo todo aquí a poquito última perfecto me doy vuelta así es el puente con el puente terminamos vamos 30 30 segundos 30 apreta arriba eso es vamos bien apretado arriba tac tac eso es síguelo eso ok te queda poco te queda poco 3 2 y 1 sí lo hemos logrado lo lograste tonificación de todo el cuerpo rutina para reafirmar tonificar y quemar grasa todo el cuerpo por la intensidad del ejercicio pierna glúteos abdominales de pie quemagrasa brazos de todo los quiero recuerden si entran con nosotros puedes suscribirte totalmente gratis aquí abajo nuestro canal de youtube para que para que te salgan todas las nuevas rutinas por otro lado si quieres ver mes a mes el calendario totalmente gratuito de entrenamiento que hacemos para ti que lo organizamos para ti arroba cardio antonio en instagram chao